Cuarto informe de gobierno. Amigas y amigos, muy buenas noches. Este año celebramos una fecha muy especial. El Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Y una buena manera de celebrar a México en estas fechas es llevándole servicios de salud a todos los mexicanos que lo necesiten. Es por eso que desde aquí, desde la Galería de los Insurgentes de Palacio Nacional, quiero hablarte de lo que hemos hecho en la infraestructura hospitalaria del país. Es decir, de las clínicas y hospitales que estamos todos los días construyendo o remodelando. Queremos que las instalaciones donde se atienden tú y tu familia sean suficientes y adecuadas. Porque con ellas queremos lograr la cobertura universal de salud. Es decir, que haya médico, medicinas y tratamiento para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite. Como padre de familia, sé que no hay cosa que preocupe más que tener un hijo o un hermano enfermo y no tener un lugar cercano donde lo puedan atender. Nos toma 25 minutos el llegar al hospital en servicio público. Los doctores que nos deben atender nos atienden bien. Tenemos una incidencia muy alta de prematuros. Entonces la necesidad de contar con el equipo sofisticado para ellos, esta ampliación lo ha venido a satisfacer. Aquí me han operado y no me han cobrado. La infraestructura que tenemos es bastante autosuficiente y te da mucha más seguridad. El gobierno tiene un claro compromiso con la salud y lo estamos demostrando con hechos. En menos de cuatro años hemos construido o remodelado más de 1.800 hospitales, clínicas o centros de salud en todo México. Imagínate, esto significa más de uno diario. Por ejemplo, construimos el Hospital de Alta Especialidad Bicentenario en Tultitlán, México, el de Alta Especialidad Centenario en Morelos y como ellos, el nuevo Hospital de Villacuapa del Seguro Social en el Distrito Federal o el Hospital Materno Infantil en Monterrey o el de La Margarita en Puebla o los nuevos hospitales en Zacatecas, en Ciudad Victoria, en Durango, en Michoacán, en Oaxaca, en Villaflores Chiapas, en Mérida, en León, en La Paz, Baja California Sur, en Campeche y en muchos lugares más y así hasta completar 1.800 clínicas u hospitales construidos o remodelados en este gobierno. Estas clínicas y hospitales ya están a tu servicio para que tú y tu familia sean atendidos con calidad y calidez. Y con las caravanas de la salud estamos llevándole servicios médicos a más de 3 millones de mexicanos en aquellas comunidades muy alejadas donde no puede construirse un hospital. Se trata de la inversión en infraestructura hospitalaria más grande en la historia de México. Y con ello estamos construyendo un México fuerte. En salud, México tiene rumbo claro. Muchas gracias por tu atención. Con hechos, seguimos construyendo un México más fuerte. Cuarto Informe de Gobierno, Gobierno Federal.